Benavides descartado, se filtran los posibles planes del Canelo Álvarez para este 2024, si, imperdible amigos míos. Pues hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a esta su sección al estilo mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Se filtran los posibles planes de Saúl el Canelo Álvarez y ojo, David Benavides no aparece en ellos, pues sí, así como lo escucharon amigos míos, muy polémico pero también es cierto, luego del tremendo triunfo de Saúl el Canelo Álvarez apenas del fin de semana pasado contra Jaime Munguía y luego de demostrar también el Canelo Álvarez que no hay declive y que hay todavía Canelo para rato, ha surgido la siguiente interrogante entre todos los fanáticos que es que hará Canelo este 2024 y lo que le resta al año amigos míos porque todos los detractores pero todos los fanáticos y todos los expertos también quieren ver al Canelo Álvarez como todos sabemos contra David Benavides pero hará el Canelo Álvarez de una vez por todas esta pelea contra el monstruo mexicano pero la WBC por fin ordenará también al Canelo Álvarez y obligará a hacer esta pelea que los fanáticos y el boxeo exige ver pues amigos míos en este vídeo yo les voy a dar la respuesta y aunque todavía nada es oficial les voy a explicar el por qué pues si se puede materializar estos planes que Saúl el Canelo Álvarez supuestamente tiene para lo que resta del 2024 amigos míos si no desde una vez les digo David Benavides no aparece en ellos polémico pero también cierto amigos míos bueno pasemos al tema del vídeo que es Canelo Álvarez peleará por fin este 2024 contra Benavides pues todo parece indicar que no mis amigos y por qué aquí les explico rápido y aclaro otra vez de nuevo todo esto todavía son especulaciones si se han filtrado algunas opciones para el Canelo Álvarez para volver a la acción en septiembre y en diciembre y ay 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 mis amigos en este vídeo yo les voy a compartir contra quién cuándo y también en dónde y aquí a un lado les voy a ir poniendo el rival la fecha y el por qué esta pelea pues es muy factible y también la fuente que ha revelado la posible contienda bueno empezamos y como todos sabemos Saúl el Canelo Álvarez pelea en las fechas más importantes del boxeo cuál es mayo y septiembre pero la sorpresa aquí para este año 2024 es que el Canelo Álvarez quiere hacer tres peleas amigos míos así es no solamente peleará en mayo como ya lo hizo también peleará en septiembre pero también en diciembre mis amigos teniendo un año muy activo el Canelo Álvarez y la primera contienda que sigue como todos sabemos para finalizar ya el año es septiembre y según algunas fuentes confiables como ESPN otros medios de comunicación y si mis amigos algunos expertos también dentro del deporte el próximo rival para Saúl el Canelo Álvarez en septiembre sería Edgar Berlanga en Las Vegas amigos míos si increíble pero cierto y aquí les voy a explicar el por qué puede ser este el próximo rival del Canelo lo primero todos sabemos que en el acuerdo que Canelo negoció con Premier Boxing Champions supuestamente aparecía primero Munguía y después Edgar Berlanga amigos míos y si Edgar Berlanga también fue a la pelea de Canelo Álvarez contra Jaime Munguía y si Canelo y Berlanga se saludaron y ay 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 amigos míos inmediatamente después también Berlanga posteó en sus redes sociales un polémico video que aquí les voy a poner una foto de él con traje mexicano, música mexicana y dejando entrever que va a pelear contra el Canelo Álvarez en septiembre y como les digo Berlanga ha sido un peleador al que el Canelo Álvarez pues no le ha hecho el feo todavía y al contrario le ha hecho un guiño para enfrentarlo y es que si nos ponemos a pensar también quién puede ser su próximo rival en las 168 libras luego de que descartara de manera definitiva David Benavides el Canelo Álvarez luego también de que David Morel Jr. se fuera a la 175 junto con Benavides amigos míos Edgar Berlanga al menos en el peso es la mejor opción que tiene para septiembre el Canelo y por eso yo creo que Edgar Berlanga sí podría ser al menos el próximo rival de Saúl el Canelo Álvarez para septiembre por todo lo que ya les expliqué amigos míos ahora bien falta la otra fecha porque como les digo Canelo ya peleó en mayo contra Muguía peleará supuestamente no hay nada oficial aclaro otra vez contra Edgar Berlanga en septiembre pero falta todavía diciembre y es que hay 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 amigos míos aquí es donde entra la segunda pelea del Canelo Álvarez para lo que resta el año pero la tercera del mismo también y esta supuestamente será contra Terrence Crawford sí así como lo escucharon amigos míos parece que sí sí se dará al final de cuentas esta polémica pelea que ya está siendo muy criticada y que cuando se puso sobre la mesa el año pasado también también lo fue mis amigos porque Terrence Crawford es un campeón que ahorita mismo supuestamente estaba en la 154 y se tendría que mover a la 168 para enfrentar al Canelo y ojo por qué se puede dar esta pelea aquí se los explico rápido y primero también ahí les va la fuente pues la fuente que dio a conocer esta próxima y posible pelea del Canelo Álvarez para finales del 2024 fue ESPN también amigos míos porque supuestamente uno de los altos mandos en Arabia Saudita quiere ver a Terrence Crawford contra Saúl el Canelo Álvarez al ser los primeros ellos en el ranking libra por libra y es que mediáticamente esta contienda sería una pelea grandísima amigos míos y esa es una de las razones por lo que sí sí se puede dar Terrence Crawford Canelo Álvarez a finales del año 2024 pero otra razón que viene todavía a dar más posibilidades a esta pelea es que Terrence Crawford como todos sabemos en los próximos meses hará su debut en las 160 libras y se dice que esa pelea donde estará en juego un campeonato en los pesos medianos es la pelea de preparación para ver si Terrence Crawford tiene con qué para ir a enfrentar el Canelo en las 168 libras y es que el Canelo Álvarez ha dicho que esta pelea no le interesa pero créanme si le ofrecen buen dinero Canelo Álvarez pelea contra quien sea y sí amigos míos esta pelea claro que es muy factible lo dijo también uno de los ejecutivos de Showtime en su momento como fue Stephen Espinosa y también que forma parte de PBC como todos sabemos dijo que Canelo Álvarez contra Crawford sería una locura de pelea y que dejaría grandísimas ganancias económicas dentro del boxeo y al ser este un tema que hoy en día es muy importante para este deporte pues no descarten esta pelea amigos míos y yo les pregunto a ustedes qué opinan de los posibles y supuestos próximos rivales de Saúl El Canelo Álvarez y aclaro otra vez no hay nada oficial todavía son meras especulaciones pero son algunas filtraciones de algunos medios importantes de difusión y comunicación tratando de buscar cuál será el próximo movimiento del Canelo Álvarez y su plan también para este 2024 y así como no hay nada oficial pues también hay hechos yo ya les expliqué en cada posible pelea por qué se puede dar pero un repaso general sería que como todos sabemos Eddie Reynoso ha salido también a decir que no están interesados en David Benavides pero que quieren hacer tres peleas este año 2024 y que pueden ir también a Arabia Saudita a pelear y si lo crean o no esto aumenta las posibilidades de este posible plan otra cosa también que como todos sabemos Canelo Álvarez ha descartado de manera permanente y definitiva a David Benavides para una posible pelea en las 168 libras y es que solamente 200 millones de dólares sobre la mesa ponen a David Benavides en el panorama para esta posible pelea y la última razón que les digo es general y creo yo que le da muchas posibilidades a este posible plan del Canelo Álvarez y que deja fuera a David Benavides del panorama es que el único tipo que podría pagarle a Saúl el Canelo Álvarez la cantidad que pide para pelear con Benavides ya dijo que no y es el mismo que quiere hacer Crawford contra Canelo Álvarez en fin pues ahí está la información y ahí está también el supuesto plan que tomará Canelo para este 2024 y para finalizar el año con broche de oro posiblemente Berlang en septiembre y si posiblemente también Terwens Crawford en diciembre y yo les pregunto a ustedes que opinan al respecto en fin pues nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!